¡A qué pobre campesino! Se va todas las mañanas Aquel pobre campesino Se va todas las mañanas Su machete afila para el trabajo Los seis de la semana Su machete afila para el trabajo Los seis de la semana Cuando se va pa' la milva Va chiflando muy contento Cuando se va pa' la milva Va chiflando muy contento Trabajando aquel pobre campesino Se consigue el sustento Trabajando aquel pobre campesino Se consigue el sustento En la costa de Oaxaca Así vive el campesino De la costa de Oaxaca Así vive el campesino Y también tendré a su ganadero Con sus ganados muy finos Y también tendré a su ganadero Con sus ganados muy finos Y cuando llega el dormido Y cuando llega el dormido Se va para las patinas Y cuando llega el dormido Se va para las patinas Se la pasa todo el día Tomando Allá con dos de destina Se la pasa todo el día Tomando En la cantina la china Tomando 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 Tomando